Esta siguiente canción hace parte de mi álbum Fijación Oral y se llama No No entiendo En vez de desculpartir No juegues a insistir Esos pasos ya existían En vez de ti No No me miras como antes No hables en el plural La vitórica es tu alma En vez de ti No me miras como antes es que no vuelvas más si tú que nuevo hayas todo el fin aquí adentro y que a tu edad se pasea en lo que eres porque en el corazón alguien no es así no se puede vivir con tanto veneno la esperanza que me dio tu amor no me dio más nada pero yo te quiero no me miente no se puede vivir con tanto veneno no se puede vivir con tanto veneno no se puede vivir 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 si te irritas No se puede morir con tanto de veneno. 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 No se puede morir con tanto de veneno.